Miento en la mañana, yutito del alba, buena chacarera sembrando mi esperanza El sol se refleja, espejo en la tierra, villaza que espera levantar sus cosechas Dentro de los hombres, un sueño que admira, con luz verdadera y eterna fantasía Suenan la guitarra, dulces melodías, raten mis entrañas, jugando las semillas Y entre de la madre, que a todos cobija, mira y date cuenta, es el suelo que pisas Desnudo se nacen cantos de alegría, al que se no pierdas la esencia de la vida Te siento un abrazo, donde alguien me espera, gesto de la copla, existencial y eterna Suenan la guitarra, dulces melodías, raten mis entrañas, jugando las semillas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!